Hola a todos, bienvenidos al canal de José y Daniel. En unos breves momentos verán varios combates super épicos que fueron pedidos por los suscriptores del canal en el maravilloso juego Super Smash Bros. Ultimate. En estos combates verán las impresionantes habilidades y estilos de pelea diferentes de cada personaje. El primer combate fue pedido por el suscriptor Gabriel Kogeki. Los escenarios elegidos para el primer combate son Reino Champiñónico Restaurado y Torre Prisma. Los combatientes elegidos para el primer combate son Detective Pikachu Mechasonic Sonic Sonic Ahora si que comience el primer combate 3, 2, 1 Ya 2, 2, 1 2, 1 2, 1 4, 2 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Sí! El tercer combate fue pedido por el suscriptor Battle Series Los escenarios elegidos para el tercer combate son Castillo de Suzaku E Isla de Wuhu Los combatientes elegidos para el tercer combate son ¡Vengo! ¡El macho! Ahora sí que comience el tercer combate ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué do you think? ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡La victoria es para Tengon! El cuarto combate fue pedido por el suscriptor Pac-Man. Los escenarios elegidos para el cuarto combate son Need Battlefield y The Grid. Los combatientes elegidos para el cuarto combate son Ahora sí que comienza el cuarto combate. Los combatientes elegidos para el segundo combate son Suionican? 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 ¿Qué hacen? Hac 뚫n الس Tengon salta ¡Suscríbete! 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 Si te gusta este tipo de contenido, entonces dalele al video y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video nuevo.